¡Campeones! 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 Golazo de Kylian Mbappé para el PSG El francés fue determinante para la victoria de su equipo El PSG se mantuvo en el liderato por la Liga E1 Gracias a su victoria 2x1 en casa ante el Niza En la novena jornada en la que Kylian Mbappé empezó como suplente Pero logró en la recta final el gol del triunfo El argentino Lionel Messi adelantó a los parisinos en el minuto 28 Con un disparo de tiro libre Y el Niza igualó en el inicio de la segunda parte En el minuto 59 entró al campo Kylian Mbappé Al que su entrenador había dado inicialmente descanso Marcó el rumbo del partido Ya que el astro fue el encargado de firmar el 2x1 definitivo En el 83 con un tiro en el área Para culminar con éxito el pase de la muerte de uno de sus compañeros En la tabla de goleadores Mbappé alcanza 8 tantos Y está por encima de su compañero Neymar Que no anotó en esta ocasión Su segundo título de la Copa Sudamericana Independiente venció a Sao Paulo en el estadio Mario Alberto Kempes Independiente del Valle Escribió otro capítulo dorado en su historia Al conquistar su segunda Copa Sudamericana Tras vencer 2x0 al Sao Paulo En la final disputada en el estadio Mario Alberto Kempes En Córdoba Argentina Los negres azules campeones en el 2019 Arrancaron el partido con fuerza Y abrieron el marcador con un disparo cruzado de Lautaro Díaz a los 13 minutos El argentino que hasta el último momento fue duda en el rol titular Aprovechó el pase de Lorenzo Farabelli para demostrar su clase en el área Independiente del Valle Reaccionó, volvió a equilibrar el juego Y sentenció el partido con la anotación de Lorenzo Farabelli a 67 minutos Quien definió con frialdad Tras una combinación magnífica entre Junior Sornosa y Lautaro Díaz Los dirigidos por Martín Anselmi Quien vuelve a festejar luego de ser parte del cuerpo técnico en el 2019 Clasifican a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores Y disputarán la Recopa Sudamericana Fue elegido como el mejor técnico de la Copa Sudamericana Martín Anselmi suma su primer título internacional El entrenador independiente del Valle, Martín Anselmi En rueda de prensa Luego de conseguir el triunfo como campeón de la Copa Sudamericana Se refirió al significado del título Y como ahora deben actuar los siguientes rivales al enfrentar a los rayados Ser un equipo Creo que nos propusimos ser un equipo Ir a buscar el partido Tratar de ser protagonista Tratar de controlar con el balón A veces se podía, a veces no Presionar alto Y eso, para hacer todo eso Necesita ser un equipo Y creo que la clave fue jugar en equipo El momento de camaradería De Junior Sornosa Con el técnico de Independiente Mira lo que pasó en una rueda de prensa Ponen el título Nosotros tenemos una música que es cada una de nosotros Pero no te la puedo poner acá ¿Se la puedo, se la puedo? Muy bien Gracias Esa no es nada Por favor Desculpe Esa no es la música cábala No Es un audio de un compañero No Así celebraron los hinchas Los goles Independiente Mira de qué manera Desde la tribuna Festejaron los goles Varios hinchas Independiente del Valle Festejaron los dos tantos marcados Durante el partido Ante el Sao Paulo Donde los autores de los goles Fueron De Lautaro Díaz Y Lorenzo Farabella Lágrimas de emoción Para Martín Anselmi El técnico Independiente Logró su primer título de Sudamericana Las lágrimas no se pudieron contener Para el técnico Independiente Del Valle Martín Anselmi Quien tras Una vez finalizado el encuentro Ante Sao Paulo El estratega se arrodilló Y comenzó a llorar de la felicidad Tanto en lo personal Como con todo su cuerpo técnico Dejando una bonita postal Para el campeón de la Copa Sudamericana Moisés Ramírez El mejor golero Y el futuro arquero de la tricolor Mira las atajadas Que tuvo el ecuatoriano En la final El golero ecuatoriano Moisés Ramírez Fue determinante Para ahogar el grito de gol De Sao Paulo Donde En la más importante Fue en el segundo tiempo Ante un remate De uno de los delanteros brasileños Y se mandó una verdadera atajada Como para la foto Tremendo reconocimiento Para Cristian Pellerano El jugador independiente Fue merecedor Al premio Bridgestone El capitán Y referente Independiente Del Valle Cristian Pellerano Se metió a la historia De la Copa Sudamericana Quien a sus 40 años Alcanzó por tercera ocasión Una Copa Sudamericana El futbolista Fue campeón Con Independiente De Avellaneda En el 2010 Para luego En el 2019 Ser pilar fundamental Para hacer el trofeo Con Independiente Del Valle Club que volvió a alzar En este 2022 Por otro lado La Conmebol Lo reconoció Como el mejor Del partido Entregándole A Cristian Pellerano El premio Bridgestone De la Copa Sudamericana Como al mejor Jugador De la Final Marcó otro gol Con el Cruz Azul Michael Estrada Hizo un nuevo Tanto En la Liga MX El delantero Ecuatoriano Michael Estrada Salió desde el banquillo Para anotar El gol De la victoria Del Cruz Azul 2 por 1 Ante el Chivas De Guadalajara En la jornada 17 El torneo Apertura Mexicano Y que a su vez Le permitirá Jugar el repechaje Como local Estrada Que ingresó Al campo A los 79 minutos Aprovechó Un gran centro Desde la derecha Y sin marca Definió Con fuerte cabezazo Para concretar La segunda Y definitiva Anotación De los locales A los 90 más 3 El atacante Tricolor Registra la tercera Conquista En la presente Competición Tuvo gran encuentro En la Premier League Pervi Estupiñán Y su posteo Tras ganar Con el Brinton El lateral izquierdo Del Brinton El ecuatoriano Pervi Estupiñán Destacó el esfuerzo Realizado con su equipo Para obtener el empate 3 por 3 En un reñido duelo Ante Liverpool En Anfield Un escenario Al que lo calificó De complicado Importante esfuerzo Con un estadio complicado Publicó Estupiñán En su cuenta de Twitter Luego del choque Por la novena jornada En la Premier League Contento Por estar de vuelta Agregó al lateral Junto a varias imágenes Del encuentro Estupiñán Que arrancó como titular Al igual que el volante Tricolor Moisés Caicedo Participó en la acción Del segundo gol Y permaneció en el campo Hasta los 76 minutos La peor humillación De Piero Incapié El equipo del ecuatoriano El Bayern Leverkusen Cayó goleado Ante el Bayern Múnich El defensor Piero Incapié Tuvo participación En la dolorosa caída Del Bayern Leverkusen 4 por 0 Ante el Bayern Múnich En partido efectuado En el Allianz Arena Por la jornada Ocha de la Bundesliga Incapié Que nuevamente Cumplió la función De lateral izquierdo Entró al campo En el segundo tiempo El ecuatoriano De reciente participación En los amistosos Con la Tricolor Mejoró el rendimiento Defensivo Del Bayern Leverkusen Y protagonizó Algunas acciones Destacadas Aunque sin poder Provocar una mayor reacción En su equipo Ecuador está En la tercera ubicación De los clubes Que han ganado Más copas sudamericanas Mira La siguiente estadística Perdón Con la victoria De Independiente del Valle En la final De la copa sudamericana Ante Sao Paulo Ecuador afianzó Su tercera posición Como el país De más copas sudamericanas Recordar Que por su parte Liga de Quito En el 2009 Obtuvo la copa sudamericana Venciendo a Fluminense Donde 10 años después Independiente del Valle Derrotó a Colón De Santa Fe 3x1 Y así se alzó Con su primer título Internacional Posterior a este En el 2022 Alcanzó su segundo título Los países campeones De Sudamérica Argentina En 9 ocasiones Brasil En 5 ocasiones Y Ecuador En 3 ocasiones Los que le siguen Chile Colombia México Y Perú Clubes campeones De la sudamericana Boca Juniors En 2 ocasiones Al igual que Independiente de Avellaneda Atlético Paranaense E Independiente del Valle Los que le siguen River Play Y Liga de Quito Un partido polémico 9 de octubre Empata Tras de haber estado perdiendo 2 a 0 Ante Liga de Quito Y el técnico Luis Ubeldía Perdió los cabales Por la jornada 12 De la segunda etapa De la Liga Pro 9 de octubre Recibió a Liga de Quito En el estadio Los Chirijos De Milagro Donde estuvo lleno De polémica 3 expulsiones En los salvos Y un empate 2 por 2 A los 34 minutos Gol de la visita Tras un taco De Alexander Alvarado González dominó Controló Y remató Ante la salida Del portero La segunda Para los Azucena Llegó a los 43 minutos Del primer tiempo Donde Alexander Alvarado Asistió a Molina Quien en segunda Dejaba al portero En el suelo Y definía Por el sector izquierdo En el segundo tiempo A los 50 minutos Por doble cartulina amarilla Zay Romero Fue expulsado Provocando el enojo De Luis Ubeldía Quien también recibió La roja Y se iba A los camerinos A los 75 minutos Fue expulsado Ezequiel Piovi Con roja directa Ante una fuerte entrada En medio campo Tras estar perdiendo 2 por 0 En cuestión de 2 minutos El 9 de octubre Empató el partido Ante Liga de Quito Donde al 88 Se dio un tiro penal A favor de los locales El mismo que fue cobrado Por Gabriel Cortés Y un minuto después Llegaría la segunda Para el Super 9 Y el empate final Del partido Donde en los 89 Joaquín Vergés Recibió un pase De Gabriel Cortés Y con un error El portero rival Marcaba la igualdad Criticó al juez central Y le dijo Que ya no pite más Mira lo que dijo Esteban Paz Consecuencia al empate Entre 9 de octubre Y Liga de Quito Luego del empate 2 por 2 Entre 9 de octubre Y Liga de Quito Donde se dio Un arbitraje polémico El directivo De la institución Alba Esteban Paz Usó su cuenta oficial De Twitter Para poner su queja Hacia el señor Marlon Vera Que fue el encargado Como juez central Del compromiso Marlon Vera Usted es un sinvergüenza Usted no puede pitar Un solo partido más Señor Muentes Ahora sabremos Si usted es parte Del problema O buscará eliminar Este arbitraje Espero que Roy Zambrano Haga lo que tiene que hacer Para desterrar Esta podredumbre Afirmó Esteban Paz Jugadores de Liga de Quito Recibieron gas pimienta Por parte de la policía Mira lo que pasó Posterior al partido Luego del partido Entre 9 de octubre Y Liga de Quito En el estadio Los Chirijos De Milagro Los jugadores Del cuadro algo Salieron con molestias Ya que la policía Atacó con varios gases De pimienta Contra los futbolistas De la visita Así informaron Medios que estuvieron Presentes En este mencionado cotejo En el video Se puede observar Como el jugador Alexandra Alvarado Y Luis Caicedo Se quejaban Y sus rostros Mostraban el malestar Tras lo sucedido Asimismo En imágenes Se aprecia Lo que pasó En el campo de juego Con las autoridades policiales Se puso a llorar En pleno partido De la emoción Tras marcar El segundo gol Para Independiente Lorenzo Farabelli No pudo controlar Sus lágrimas Y pues Se puso a llorar Tanta fue la emoción De Lorenzo Farabelli Tras haber marcado El segundo tanto Con Independiente Del Valle En la final De la Copa Pasoamericana Ante el Sao Paulo Donde el jugador No pudo contener Su emoción Posterior a su golazo Y se puso a llorar En pleno partido Donde Las cámaras Captaron la emoción Y felicidad Del elemento rayado El cual no pudo contener Sus lágrimas Tras haber marcado Con la camiseta ecuatoriana Empieza la elección Primero explique Que está detrás De esa medalla Una bandera Si esta es la bandera Esta es la bandera De Argentina Obviamente Y le pedí a mis amigos Que me pongan El escudo De mi club de barrio Que se llama Tiro Suizo Que es donde empecé A jugar a la pelota A los cuatro años Donde no había gente Donde no había plata Donde no había nada Era solo amor a la pelota Y me parece que representa eso Y ellos me dijeron antes Que intente jugar Como jugaba acá En mi club de barrio Estuvieron en la tribuna Me hicieron una bandera Es una alegría enorme Bueno mi gente Ha sido todo por el día de hoy No olvides suscribirte al canal Activar aquí la campanita Poner en todas Regalarme un super like Nos vemos en un próximo video Mis cracks Topes y Cierto Déjame aquí tus comentarios Que te pareció el video Acá También cualquier saludo Cualquier cosa Déjamelo aquí crack No olvides Poner aquí en todas Las notificaciones De la campanita Y pues nos vemos En un próximo video Mis cracks Topes y Chao 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 Chao